Nuevamente De una vez te digo, no quiero estar contigo Yo ya lo he decidido, mejor nos separamos No quiero perder tiempo, seguir en el intento Recibiendo desprecios de ti, hoy me he cansado Ya se perdió el respeto, no te importó lo nuestro Es mejor que cojamos cada quien por su lado Por ti yo dejé todo, todo, y antes que me muera me voy Yo por ti ya no siento nada, yo pa' ti no estoy Ni que fuera el más feo, no, no, para estar mendigando de amor Yo tengo quien me brinda calor, suerte es que te digo Ni que fuera el más feo, no, no, para estar mendigando de amor Yo tengo quien me brinda calor, suerte es que te digo Cumbia de mi tierra Oh, 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 oh Eh Y para el sur occidente colombiano, eje cafetero, con cariño Beso Fernando, el rey de la cumbia, para ti De una vez te digo, no quiero estar contigo, yo ya lo he decidido, mejor nos separamos No quiero perder tiempo, seguir en el intento, recibiendo desprecios de ti, hoy me he cansado Ya se perdió el respeto, no te importó lo nuestro, es mejor que cojamos cada quien por su lado Por ti yo dejé todo, todo, y antes que me muera me voy, yo por ti ya no siento nada, yo pa' ti no estoy Ni que fueras más feo, no, no, para estar mendigándote amor, yo tengo quien me brinda calor, suerte es que te digo Ni que fueras más feo, no, no, para estar mendigándote amor, yo tengo quien me brinda calor, suerte es que te digo Por tu amor dejé todo, todo, por ti ya no siento nada, yo pa' ti no estoy Ni que fueras más feo, no, no, para estar mendigándote amor, yo tengo quien me brinda calor, suerte es que te digo Ni que fueras más feo, no, no, para estar mendigándote amor, yo tengo quien me brinda calor, suerte es que te digo No, 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 para estar mendigándote amor, yo tengo quien me brinda calor, suerte es que te digo No, 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 para estar mendigándote amor, yo tengo quien me brinda calor, suerte es que te digo